La carta de Tenares El mismo gerente, donde tenemos pruebas contundentes de que ese dinero ya tiene aquí dos años y meses, ya para tres años. Entonces, Danilo Medina Sánchez y sus acompañantes han mantenido un silencio ante la familia Rosario a nivel nacional e internacional. Tenemos todas las pruebas de las diferentes comisiones internacionales que tenemos en el país, de diferentes países, de diferentes países del exterior, donde ya se consumió todo y está todo comprobado de que es un dinero que no tiene inconveniente, que pertenece a la familia Rosario y tiene que darle el visto bueno ya al Estado para que el Estado hable ante la familia Rosario. Ya no esperamos más, no aguantamos más porque tenemos todo consumado, comprobado y encima de la mesa. Y con pruebas del mismo banco, pues yo tengo mi carta también, que me la dieron. Licenciado Juan Rosario, contador. ¡Queremos nuestra herencia! ¡Queremos nuestra herencia! ¡Queremos nuestra herencia! ¡De la autoridad! ¡Queremos la violencia! ¡De la autoridad! ¡De la autoridad!